Esta mañana se llevó a cabo la inauguración de la Feria Mundial del Banano 2014. Ismael Cala, periodista de la cadena internacional CNN, fue el invitado de lujo. El presentador halagó a las bellezas internacionales y agradeció la cordial invitación por parte de la Prefectura del Oro. La Feria Mundial del Banano abrió sus puertas para que la ciudadanía machaleña llorense visite los stands que desde ayer están colocados en cada local del recinto ferial. Con la presencia de las candidatas a Reina Mundial del Banano y de las autoridades, el prefecto del Oro, Esteban Quirola, dio las palabras de bienvenida. Sin más preámbulo, quiero dar oficialmente inaugurada esta Feria Mundial del Banano, el capítulo 2014. Todos bienvenidos y suerte a todos los productores, un gusto tener aquí a todos ustedes y esperamos que estén contentos en especial con los premios que hemos logrado conseguir para ustedes en reconocimiento y en honor que esta Feria Mundial del Banano es un reconocimiento al esfuerzo del bananero y de cada uno de los obreros que hacen posible que esta actividad económica genere fuentes de trabajo para nuestra vida. Ismael Cala, periodista cubano, quien se ha destacado en la cadena internacional CNN en español, se mostró complacido por la invitación realizada por el prefecto de la provincia. Es un honor, es un placer en esta primera visita a Machala y a la provincia del Oro que me hayan invitado a esta inauguración de la Feria Internacional del Banano. Es un honor compartir con todas las reinas, éxitos a todas y bueno pues, perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí para compartir esta tarde nuestra conferencia de liderazgo, el poder de escuchar y además tengo que reconocer que nunca en mi vida había visto estos racimos de bananos tan enormes como los que estoy viendo aquí, así que para mí es una primera oportunidad, no por gusto, es Machala, la capital internacional del banano. Felicidades y éxitos a todos y que gane el mejor. La ciudadanía en general podrá visitar los stands y las diferentes ofertas que realizan las empresas. Marta Contento, Noticiero TV Oro.